La mejor manera para tú poder eliminar esos problemas de tu vida es atacando el problema. El demonio se ataca de frente, los problemas se atacan de frente. Había una vez y dos son tres. Y estaba este muchacho. Y este muchacho estaba meditando. Era un tipo que le gustaba el budismo. Era un tipo espiritual. Y llega al bosque y se sienta y hace una fogata. Y de repente se acercan un montón de demonios. Y los demonios se le acercan alrededor y empiezan a molestarlos. Y él decide, bueno, yo voy a enseñar a esta gente, a estos demonios, sobre el budismo. Les voy a enseñar a meditar y les voy a enseñar a mindfulness. Y de repente los demonios se tranquilizaron. Pero no se fueron. Los demonios se sentaron alrededor del fuego con él. Y él dice, estos demonios no se van. Y les pregunta, oye, porque ustedes no se van. ¿Qué es lo que tú vienes aquí a enseñarme? Y una vez dijo que ustedes vienen aquí a enseñarme, se empezaron a desaparecer poco a poco. Se fueron todos, excepto un demonio. Y ese demonio no solamente se quedó, sino que estaba grande, fuerte, era una bestia. Y el señor dijo, bueno, pues, hago lo que tú digas. Cogió el cuello y le puso así la cabeza aquí en la boca al demonio. Y le dijo, haz conmigo lo que tengas que hacer. Y el demonio se desapareció. Miente, el miedo está en tu mente. Si vives en el presente, se desaparecen todas esas inquietudes a tu alrededor. Las lecciones en tu vida tienen el propósito de enseñarte algo. La mejor manera para tú poder eliminar esos problemas de tu vida es atacando el problema. El demonio se ataca de frente. Los problemas se atacan de frente. Por lo tanto, para ser un líder exitoso, y no les digo solamente un líder de tener un agente a cargo. Líder de uno mismo. El querer meterte la droga y no metértela. El querer comerte el dulce y poder decir, hoy no. El decir, me voy a acostar a dormir ahora porque me tengo que acostar a dormir y acostarte a dormir. Etcétera, etcétera, etcétera. El líder de uno mismo, y uno cuando es líder de uno mismo, entonces no puede liderar, si acaso, a los demás. Y la mejor manera es atacando los problemas, cuando los ataca, se desaparecen. Y si no se desapareciesen y quieres ser una persona negativa, pues te tengo la respuesta también. Porque si el problema no tiene solución y no desaparece, pues ¿para qué preocuparte? Si como quieras, va a estar ahí. En lo que te enfocas, se expande. Enfócate en lo que quieres y verás más de eso en tu vida. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video